Y ya el tambero empieza a conocer qué vaca, qué no vaca, creo que uno se va apasionando en eso, ¿no? Que se enfana, que te produzcan bien, y bueno, eso va generando como un motorcito interno, que le digo yo, que nos va dando ideas y moviéndonos y movilizándolos, y bueno, y así fue como me surgió un poco la veterinaria. En realidad me gustaban mucho las ciencias biológicas en ese entonces, pero el colegio organizó una visita a la Universidad de Río Cuarto, la Facultad Veterinaria, que era como muy pequeña en el último año, y fue una visita de un día, pero yo me acuerdo que fuimos a ese campus y me enamoré del campus de la Universidad de Río Cuarto, lo que era pequeño, era manejable, al lado de Córdoba era como todo nuevo, todo moderno en aquel entonces. Entonces, bueno, cuando volví estaba como muy decidida, me voy a Río Cuarto a estudiar veterinaria. Bueno, pero además es una de las mejores facultades de todo el país, la veterinaria, ¿no? Apreciada de norte a sur, de este a oeste. Sí, 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 la reputación que tenía también tuvo mucho que ver en la decisión, porque en ese entonces lo más cercano también era Casilda, y bueno, comparativamente yo tenía que empezar desde cero, digamos, me iba a un lugar donde no conocía, y en aquellos entonces no era tan fácil mandar a los hijos a un lugar donde no se conocía. Yo soy la mayor de cinco hijas mujeres, así que imagínate. Fui abriendo el camino para todos, y bueno, entonces la reputación que tenía Río Cuarto, por supuesto que fue uno de los puntos claves para la elección, ¿no? De a dónde irme a estudiar. Bueno, empezó con esa vocación, y después, ¿cómo fue perfilando su rol, primero de docente y después de investigadora, Isabel? En quinto año de la facultad, mientras estaba cursando la carrera, había un profesor que nos daba justamente esta materia, reproducción animal, y se empezaron a editar como unos seminarios en algunas biotecnologías reproductivas, y había uno que era de ecografía ovárica. Y bueno, con dos amigas más fuimos, nos anotamos. Y bueno, curiosamente, desde los 150 que éramos, fuimos muy poquitos los que nos anotamos en ese seminario, siete u ocho. Y bueno, ya uno ingresa a una asignatura, a un departamento, a trabajar en contacto con otros profesores, este docente era muy apasionado, entonces uno se contagia de eso. Y a mí siempre ya de chica me había gustado la investigación. Yo he escuchado la entrevista que le hiciste a Fernando Fungo también, y vos hablabas del jueguito este de hacer experimentos en casa. Sí, sí. Y me acuerdo que cuando yo era unos 15, 16 años, me regalaron para un cumpleaños ese jueguito, y bueno, a mí me gustaba la investigación. Después empecé mi carrera en la universidad, y fue como que eso me lo había olvidado, hasta que entré a esa cátedra, y empecé a participar de, no solo de ese seminario, sino que además había proyectos en marcha, y bueno, yo iba, me organizaba mis tiempos como para ir, participar, colaborar, y ya me fui metiendo en ese mundo, me ofrecieron una beca como alumna en investigación, para iniciar los pasos en investigación, y esto que yo te decía, yo quería trabajar en vacas, pero la beca era en cabras, y yo quería trabajar en vacas. Y en ese entonces era más tesaruda que ahora. Y el profesor este, Gonzalo, me dio el mejor consejo que me han dado, creo que en toda la vida, me han dado muchos buenos consejos, pero ese fue muy bueno, porque él me dijo, Isabel, lo importante es que vos aprendas la metodología para investigar, la especie es lo de menos, una vez que vos lo aprendas, después te cambias de especie a la especie que más te guste. Y realmente fue así, ¿no? Empecé mis primeros pasos trabajando con cabras, después el doctorado lo hice en ovejas, después he trabajado un poco en investigaciones en vacas, en ovejas, y ahora estoy volviendo a la vaca otra vez. Entonces, es como, las herramientas uno las tiene, y después la especie es lo de menos, ¿no? Nos apasiona el investigar, la pregunta, el descubrir, y la especie ya pasa a ser una cuestión más cotidiana. Yo en ese entonces, Sanina Esparta, no me daba cuenta, y por suerte, alguien me guió y me abrió los ojos, ¿no? Y no creo que la historia hubiera sido distinta. Bueno, y hoy, doctora, ¿sobre qué líneas de investigación está trabajando? Hoy tengo dos líneas de investigación, una en ovejas, que es un proyecto que ya casi va terminando, pero que está la idea de continuar o pedir, porque se abren más preguntas, ¿no? De continuar esta línea de investigación, que tiene que ver con estrategias para revertir el efecto adverso de la subnutrición sobre la preñez o el desarrollo embrionario en ovejas, ¿no? Usar distintas herramientas. Las primeras que empecé a probar fue el uso de la melatonina exógena, porque es una herramienta que se usa mucho en Europa, y como yo cuando hice el doctorado en España, trabajamos mucho con eso, de la interacción entre la nutrición y el uso de esta hormona, que allá estaba muy difundido y sigue estando muy difundido. Acá en Argentina todavía no se comercializa ese implante, pero bueno, a mi regresar fui abriendo un poquito esa línea y hoy ha tenido como ramas, ¿no?, ramificaciones, pero la idea es un poco eso, ver distintas herramientas que se pueden usar acá en el país, que están disponibles, para mejorar la eficiencia de la producción ovina. Esa es una, en ovejas, y la otra, que es más reciente, la estoy haciendo en cooperación con un grupo de investigadores de Casilda, que trabajan en producción lechera. Con ellos estamos trabajando en salud uterina y viendo cuáles son los mecanismos que intervienen en la autocura de las metritis subclínicas en vacas lecheras. Doctora, ¿usted percibe que hay un volver a la producción animal? Porque da la impresión que con el comienzo de este siglo, bueno, lo vemos sin ser demasiado especialista, que hasta se eliminaron los alambrados en algunos campos, pareció que lo agrícola dominaba todo. ¿Se está volviendo a la producción animal? ¿En el contacto que ustedes tienen con las áreas de investigación, sienten que es así? Sí, yo creo que es así, que se está volviendo a la producción animal en la potencia quizás como en las décadas pasadas, ¿no? Como cuando contabas vos, cuando tu abuelo tenía trabajado en el tambo, a esas décadas me refiero, donde me parece que estamos intentando, en esta búsqueda globalizada, ¿no?, de los objetivos mundiales que tiene la ONS para mejorar la calidad de vida, y que dentro de eso incluso hay muchos objetivos que tienen que ver con bienestar animal, bienestar en la salud humana, capacitaciones, bueno, un montón de objetivos que nos van llevando justamente a la producción más orgánica, más sustentable, con menos contaminantes, entre comillas, ¿no? Y creo que vamos volviendo un poco a eso. Me gusta además eso porque es como una mirada más integral que tenemos de la producción, y creo que de a pocos hasta los mismos productores que hoy están como más capacitados, ¿no?, porque muchos ya hasta son profesionales, tienen otra mirada diferente que hace que volvamos a eso, con lo costoso que es, ¿no?, el cambio de sistemas y el mantener una producción sea que sea en estas condiciones políticas. Sí, 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 además detener un proceso debe ser fácil, retomarlo debe ser lo difícil, ¿no? Porque son años hasta poner en marcha, sobre todo cuando la producción animal está de por medio. No hay que parar un ciclo como la siembra, sino que son varios años. Y lo último que quiero preguntarle está ligado con la política de género, que si bien es cierto, no es su materia específica de investigación, si se lo pregunto como mujer médica veterinaria, en la carrera está dominada por la mayoría de mujeres, hay gran cantidad de estudiantes, mujeres de veterinaria. En los hechos, a la hora de la investigación y a la hora de la salida laboral profesional, ¿se respetan las políticas de género o sigue siendo una profesión machista? Qué pregunta, Guillermo. Me encanta, además, porque te digo, como vos decís, como mujer, como profesional, como digo yo, afortunada y agradecida del camino que he podido hacer y de desarrollarme, ¿no? Desde mi familia, que me dio toda la libertad, aún siendo mujer, en aquellas décadas, y después el irme, ir creciendo, y al estar en un ambiente académico, al menos yo, y creo que muchas de las mujeres docentes, investigadoras que integramos la comunidad universitaria, no solo en mi facultad, tenemos una mirada como más abierta a esto, ¿no?, y más de preocupación y de ocupación en la capacitación de estas generaciones que, como vos decís, son mayoritariamente de estudiantes mujeres. ¿Por qué? Porque a la hora de salir al campo, muchos, muchas, hasta mis colegas, compañeros de carrera, a veces se sorprenden en las reuniones de las anécdotas que contamos nosotras como mujeres de cuando vamos al campo y ellos abren los ojos como diciendo, ¿qué les pasan estas cosas? Y sí, creo que el ambiente todavía sigue siendo un poco machista en algunos aspectos, ¿no? Estos micromachismos, ¿no?, porque no es nada muy alevoso ni demostrado, pero son pequeños signos, vas al campo a lo mejor con varones o con ayudantes varones y a lo mejor el productor le pregunta primero al varón usted es el doctor, ¿no?, y vos bajaste también a lo de ella o hoy viniste con la secretaria, ¿no?, comentarios así donde obviamente el que va con vos y te acompaña reorganiza la información, pero el momento se pasa, ¿no? Y, bueno, creo que uno tiene que aprender a ir cambiando de a poquito esas cosas, creo que esos cambios no son de un día para el otro, como vos decías, no son radicales, tenemos que ir acompañados justamente de los compañeros hombres, los colegas hombres, que en mi caso tengo la fortuna de tener muchos amigos y colegas que me apoyan en ese sentido, entonces uno puede ir más seguro, ¿no?, a trabajar y enseñarles además a las estudiantes que, bueno, que esto se puede realizar. Yo tengo el caso, tristemente, de varias ayudantes que pasaron por el área que les gustaba la reproducción en vacas, en yeguas, y terminaron trabajando en clínicas de pequeños animales porque sus experiencias al salir al campo no pudieron manejar esa situación, se sintieron mal, se sintieron acosadas, no supieron cómo manejar la gente y, bueno, terminaron haciendo otra cosa que no les gustaba ni les apasionaba tanto, ¿no? Y a mí eso me hace ruido en mi cabeza. Sí, sí, es que es para que haga ruido porque uno lo presupone, tal vez pensando desde el lugar prejuicioso, pero usted lo acaba de confirmar, ¿no? Por eso hay tantas mujeres dedicadas a pequeños animales en veterinaria y hay muchas menos yendo a los campos a hacer reproducción animal en mayores, ¿no? Y eso creo que hay que revertirlo porque es lo que indica incluso la frecuencia de predilección por la medicina veterinaria, ¿no? Que cada vez más mujeres estudian. Sí, sí, totalmente. Y además te digo, mientras van pasando por el camino, digamos, en las asignaturas que nosotros dictamos están en tercer y cuarto año principalmente. Después tenemos algunas más técnicas en los últimos años, pero ya el grupo de tercer o cuarto año muestra mucha vocación porque le gusta la producción de grandes animales que le decimos nosotros o la producción ovina o los caballos o la vaca y después cómo eso, a la hora del egresado, cómo cambia, ¿no? Su mirada. Bueno, y esta preocupación es tan grande y te digo que aunque no se trate de mi línea básica de investigación, el año pasado presentamos un proyectito en cooperación con docentes de escuelas agrotécnicas, con otra gente con la que estoy trabajando en proyectos de extensión, justamente que tiene que ver con esto, ¿no? La capacitación tanto de la mujer en el campo, ¿sí? Las hijas de los productores, las esposas de los productores, que hacen mucho trabajo también ellas, ¿no? Y como a veces no está reconocido como tal, más allá del gran trabajo y de la gran empresa que hay detrás en el campo, bueno, también mi preocupación era, bueno, las futuras graduadas que vayan teniendo contacto con esa mirada, con ese entorno, ir capacitándolas también como para que vayan ganando herramientas y saliendo cierto miedo del no puedo manejar esa situación, porque tampoco es tanto, Guillermo, ¿no? Y a veces uno piensa que se trata de carácter, o sea, no, porque yo también tengo colegas, compañeras que son mujeres de mucho carácter, ¿sí? Y que vos decís cómo puede ser que esta persona no se haya podido plantar ante un capataz, ante un grupo de trabajo de hombres y, bueno, sin embargo, terminaron dejando lo que les gustaba o estresadas, ¿no? Yendo a trabajar de otra manera. Bueno, creo que de a poco vamos cambiando esas políticas. La institución nuestra, la Universidad Nacional de Agro y Cuarto, está haciendo mucho por cambiar eso con comités de género, comisiones de género en todas las facultades, integradas por estudiantes, docentes, no docentes, entonces, graduados, entonces, me parece que eso también va cambiando la mirada hacia afuera y de todos nosotros preparando, ¿no?, a las futuras graduadas que va a tener nuestra institución en todas las áreas, ¿no? Yo hablo por la mía porque trabajo en la Facultad Agronomía Veterinaria, pero me imagino que en todas las áreas debe pasar cosas parecidas, más o menos, ¿no? Doctora Vázquez, muchísimas gracias, gracias por contarnos de su investigación y gracias también, sin que se lo hayamos anticipado abordar este aspecto del que teníamos unas interrogantes pendientes desde hace mucho tiempo, muy amable. No, muy amable a ustedes, muchísimas gracias por la invitación y así en plaza, Guillermo. Un gusto. La doctora Isabel Vázquez, médica veterinaria, doctora de medicina veterinaria e investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuá. Gracias. Gracias. Gracias.